A puertas cerradas se realiza la audiencia de flagrancia en contra de los guías penitenciarios indagados por la fuga masiva de 55 internos del Centro de Detención Provisional CDP en el centro de Quito. Un hombre asesina apuñaladas a su esposa y cuñada delante de sus tres hijos en el suburbio de Guayaquil. Incendio en Guayaquil fue escenario de rescates heroicos, hombre lanzó por la ventana de un edificio a su esposa e hijos para evitar que mueran calcinados. Inauguran imponente estatua de Nelson Mandela, la figura mide 9 metros de alto. Los detalles de la información a las 13 horas.